Mira, parece que ya todos están entrando a sus departamentos. Además, dicen las noticias que la réplica fue bastante fuerte. Mira, ¿quieres ver? Alexa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ay, no, es que ellos son muy valientes, de verdad. Yo suelo de pensar que tengo que subir al penhau y me muero de miedo. ¿Penhau? ¿Vives hasta ahí arriba con el miedo que le tienes a los temblores? ¿Qué haces ahí? Ya sé, es que es solo temporal porque están remodelando mi casa y fue lo único que encontré. Nunca me había tocado vivir un temblor aquí. Bueno, pues ojalá y sea el último. Pero si no quieres subir, entonces, ¿dónde vas a pasar la noche? ¿Dónde te vas a quedar? Bueno, si estuviera mi amiga Sara, me quedaría con ella, pero está de viaje. Así que, bueno, no me va a quedar más que dormir aquí. Y ya más tarde, pues me paso al lobby. ¿Aquí? ¿Sí? O sea, ¿aquí con este frío? Sí, sí, aquí, definitivamente. Ok, muy bien. Bueno, imagínate que me agarre el temblor otra vez, bajar veintitantos pisos, un hombre me da un infarto. Aquí me he quedado feliz y contenta. Perfecto. ¿Qué haces? ¿De qué quieres la pizza? ¿Cuál pizza? ¿La pizza que vamos a cenar tú y yo aquí? ¿No que entras al lobby? No, 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 Gabriel. No, no hay manera, por favor. No, de verdad, ya hiciste muchísimo por mí. Todo va a estar bien, ya estoy más tranquila. Cualquier cosa está el conserje. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias. Gabriel, de verdad, no es necesario. ¿Vas a llegar a esperar? No pasa nada. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, es como si querías pizza. Bueno, un poquito así. Que hay entre tú y yo, consume su veneno. No me importa, si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio, y lo puedo gritar. El destino es a nuestro favor, y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo, y encontrarme sobre tu piel. Una y otra vez, cruzaré cualquier camino. Descansaré al estar contigo, ni mil mares me detendrán. Tu amor me bastará, y quedan las semillas del recuerdo de pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa, si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo Yo te amaré en silencio Y lo puedo evitar El destino es tan estrojado Alexa, perdón Vete Solamente te ayudas a quedar a cenar, ¿no? Yo debiste besarme Alexa, escúchame, mira, no pude evitarlo Lo mejor es que te vayas Pero es que no te pongas así, déjame explicarte Adiós, Gabriel Adiós, por favor, escúchame No tengo nada que escucharte Alexa, Alexa 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 Alexa, por favor Alexa, por favor, escúchame No, no Me siento Alexa, Alexa, por favor Abre la puerta, déjame explicarte Alexa Alexa, por favor, escúchame el fuego Que hay entre tú y yo Consume su veneno No me importa Si para amarte hay que esperar Nuestra llama no se apague con el tiempo Yo te amaré en silencio Alexa, por favor, escúchame el fuego Y lo puedo besar Alexa, por favor, escúchame el fuego El destino está no ser a favor Y no te pierdo soltar No, nadie sabe que ese fuego Que hay entre tú y yo Consume su veneno